... Ya están ambos peleadores arriba de la jaula de la batalla del puente a punto de iniciar el primer combate de MMA profesional. Empezó atacando con muy buenas combinaciones de patadas el chico de Dojo Guerreros. Mauricio. Mauricio. Muy buen avance con patada lateral de Mauricio. Buen golpe por parte de Mauro. Buena rodilla. Me parece que no la conectó porque si conectaba este iba a ser otra historia, Lucas. Sí. Y ahí empieza a trabajar en el clinch. Vamos a ver si logra un derribo Mauro desde ese clinch. Abre bien las piernas para defenderse del intento de derribo, Mauricio. Pero hay que ver cuánto aguante ese intento. Pone la mano como para que si lo lleva al piso, Mauro, poder caer con una guiletina. Te digo que un derribo impecable con stamping. Hermoso derribo por parte de Mauro Gómez. Por suerte, Mauricio cae con la mano metida. Bueno, pero una guiletina que no la va a lograr por lo menos en esa posición. Porque está un control lateral. Hace que cierre la posición, que Mauro no pueda trabajar cómodamente y no pueda abrirse para cambiar la posición de la pierna y pasar a una posición montada. Tiene que tener cuidado, Mauricio, con el posible castigo que está empezando a hacer con la mano derecha de Mauro. Que no busque una posición de crucifijo o algo porque está... Si puede pasar su pierna arriba del brazo derecho de Mauricio, empezaría a estar complicado. Mauro, vamos a aclarar que es un chico muy joven. Tiene menos de 20 años. Y esta es su segunda aparición en una de las ediciones de la Batalla del Puente. Un joven prospecto con mucho futuro. Ya nos ha debutado en la edición anterior de la Batalla del Puente con una gran pelea. Y ahí monta completamente. Camilo hizo un buen pase después de la montada. Parecía que se iba a quedar ahí para castigar, pero no. Pasó la guardia para el otro lado. Lo veo buscando de alguna manera una sumisión. Está tratando de trabar uno de los brazos de Mauricio. Está haciendo una muy buena maniobra, Mauro, con el tema de la montada. Se va una montada completa. Mauricio se aferra al cuello de Mauro para no darle distancia y poder golpear como lo está haciendo ahora. Y ahí empieza a castigar, Mauro. Técnicamente, Mauro está haciendo todo lo correcto. Está trabajando muy bien con el grappling. Aparte, fíjate qué oportunidades que tiene para cambiar de guardia. Las aprovecha. Vamos a ver si una reacción de Mauricio va a tener que tratar de defenderse. Quiso sacarlo de la montada, pero aprovechó a Mauro para avanzar más y ahora está... Mauricio se metió en una posición bastante complicada. Quiso hacer un empuje con la cadera para sacárselo a Mauro cuando estaba golpeando. Buen intento, pero... Pero rotó. Rotó y le dio una posición muy cómoda a Mauro. Que si Mauro logra conectar el brazo por debajo del cuello, pasar su brazo izquierdo por encima como lo está haciendo. Y empieza a trabajar ese Mata León. Y es... Tapeo, señoras y señores. Un excelente trabajo. Mauro Gómez. Y gana esta primera pelea profesional. Excelente victoria de sumisión por Mata León por parte de Mauro Gómez. Subió a la jaula, festeja con su gente. Un saludo cordial a Mauricio demostrando que son... Peleón. Peleón esta primera pelea profesional. Con dos chicos que están arrancando su carrera, dos prospectos, cada uno fuerte en su... Pero hay que destacar que Mauro tiene una excelente técnica. Hizo un derribo muy limpio, prolijo, con una gallana, un stamping. Un momento justo. Hizo los cambios de transición y las montadas perfectamente. Cuando subió a la montada completa, utilizó bien los golpes para generar daño. Mauro intentó sacárselo de encima. No lo pudo. Sobre todo destaco por lo joven que es este muchacho del equipo Zucata. Lo bien que manejó todos los tiempos Mauro Gómez. Cada vez que tuvo que hacer un cambio de posición. Cada vez que tuvo que montar, cuando derribó, cuando tuvo que pegar. Fue todo justo. Te puedo decir que fue una victoria en la que manejó correctamente todos los tiempos. No. 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 No.